Nieve Ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mis años Y que allí en ti no dejes de Buena chica, tu siempre regrese No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vueltas ¿Qué pasa? No me importa ya Que atormentaban Río es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy viejos los dejé Voy a probar Qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Mi mal, mi bien, mi obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazarán Libre soy, libre soy No deberán llorar Dime, libre soy Dime, libre soy Que con ti Ya no te habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada Mi fragmentos romperá Mis ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No deberán atrás No quedan nada atrás medio Ahí me estoy Uy, libre soy EstorQuiesz Biű paso Mi tren горw shi Libertad Loqu chased цвет Loquen Loquen No El frío es parte también de mí